El tema de las fiestas patronales, que tenía algunas dudas y me quedaron claras. También se tocó el tema del proceso de elecciones, la empresa encargada de llevar adelante, la logística, que me parece también muy coherente, muy bien, es lo que corresponde. Y lo demás, todo bien, igual el aumento del salario de los trabajadores también lo aprobamos, porque me parece solamente necesario. Así que me voy bien, bien tranquila, bien satisfecha y con una sesión agradable, sí. Bien, mañana es en conferencia de prensa, ¿anuncian algo? Sí, mañana van a estar las autoridades del partido anunciando qué vamos a hacer en las próximas elecciones, si vamos a presentar candidato o candidata o no. Eso es mañana. Tengo entendido que no, que no presentan. Vos sabés que esto es minuto a minuto, viste, que se suceden hechos permanentemente. Ya nos dimos cuenta hoy, creo. Claro, viste, con Lelio y todo. Tenemos tu moción grabada y me parece que fue atinada, ¿no? Todo el mundo se pregunta en la calle por qué tantos pedidos de licencia, por qué renuncian. Yo creo que sí, que tenemos que plantearnos qué está sucediendo y bueno, también hay que entender que han pasado cosas que otras veces no, como ha sucedido el fallecimiento del doctor, eso ha traído, ¿no es cierto?, un efecto dominó en muchas cosas, la campaña, el grado de frustración de las personas cada vez es menor. La mediatización de un montón de cuestiones. Imagínate que nosotros estamos cumpliendo una tarea de honorem, sumado a que estamos viviendo una crisis general, tanto sea los jubilados, los trabajadores. Entonces es como que se mezcla todo y esta es una tarea de mucha responsabilidad. Por ende, a veces las complicaciones personales, familiares o hasta políticas, como en este caso suele suceder, nos hace que, bueno, que no podamos seguir adelante. Yo me siento fuerte, a veces me siento un poco desesperanzada, pero creo que hay que seguir adelante, hay que trabajar los temas como los hago yo, que pregunto, que consulto. Esto sirvió, por ejemplo, para aclararle a la gente que la noche de cuarteto no le implica un gasto a la municipalidad para que no se hable de cosas que no son ciertas. Lo he hecho a propósito la pregunta para que quede claro que solamente va a haber algún gasto relacionado con las actividades en la Plaza San Martín. Todo creo que a través de la pregunta, del diálogo, se va uno haciendo que la gente se informe como corresponde. Fíjate, nos vemos mañana, gracias. Bueno, nos vemos mañana. No sé si voy a estar presente en la conferencia, pero sí el presidente y otros miembros del partido. Gracias.